Entrevista con Segundina Orellana desde el mismo punto de bloqueo en el cruce de Tiraque. Segundina Orellana espera que en realidad se pueda dar solución pacífica cuanto antes. Vamos a ver este material que hemos preparado donde Segundina Orellana da su entrevista. País, estamos en el sector de cruce de Tiraque. Y las organizaciones sociales continúan con estas movilizaciones del bloqueo de caminos. Estamos acá con doña Segundina Orellana, ejecutiva de la Federación de Mujeres de Trabajadores Campesinas del Trópico. Respecto a este bloqueo, doña Segundina, ¿cómo está? Hoy se cumple el número de día de bloqueo. Es verdad, buenos días para todos los radio oyentes por este medio que podemos llegar a distintos lugares del país. Entonces, mantenemos como este punto de bloqueo con una participación contundente de diferentes sectores sociales. Y este bloqueo ya estamos en el primer día. Estoy segura a nivel nacional continúan los bloqueos. También hasta que tengamos los resultados bien concretos a nivel nacional de los nueve departamentos. Pero también queremos destacar, recalcar, y este gobierno de facto creo que no tiene voluntad. Y nosotros desde este sector siempre damos toda la solidaridad, todo el pleno de espaldo en distintos puntos de bloqueo que están siendo intervenidos, que están siendo deprimidos por parte de Unión Juvenil Crucinista, también de Unión Juvenil Cochala de Cochabamba. Y esto, como los bloqueadores somos pacíficos, estamos en nuestro derecho. Para poder recuperar la democracia, para defender la democracia, hombres y mujeres tenemos que destacar. Lo que queremos destacar, señor Murillo, quiere destacar, quiere mentir al pueblo boliviano, está mintiendo a diferentes medios de comunicación. Creo que está articulando contundentemente con estos grupos paramilitares que son Unión Juvenil Crucinista, tantos de asistencia a Cochala de Cochabamba. Nosotros exigimos que haya respeto a los derechos humanos, que haya respeto a la democracia. Eremos a las urnas, les dotaremos en las urnas, democráticamente. Pero también el pueblo movilizado continúa hasta que haya garantías sobre las elecciones generales. Y también queremos destacar a nuestros hermanos dirigentes, lo que han determinado ayer la Fiscalía Departamental Nacional, que están haciendo el curso, el proceso penal y los órdenes de aprehensión. Nosotros, como sectores movilizados, no vamos a permitir a nuestros dirigentes que estén perseguidos, que estén dando orden de aprehensiones. El pueblo está con ellos. Hermano Evo Morales Saima, hermano Lucho Carlos Luis Arce Catacora Choquehuanca, nuestro hermano Huarachi, también nuestro hermano Andrónico, hermano Leonardo, quienes están los dirigentes principales, perseguidos, procesados, sin motivo. Ellos son portavoces del pueblo boliviano. Y nosotros continuamos, vamos a exigir a la comunidad internacional que cese la persecución política, que tiene que bajar el tono político del gobierno de facto, que deje de perseguir, que deje de perseguir, que se preocupe de la situación, de dar una solución. Si no es así, netamente es responsable de toda la situación que está pasando en diferentes distritos del país. Estoy seguro. Exigimos también inmediata liberación a los 49 detenidos en Samaipata y Santa Rosa. Y también hay heridos con bala. Y eso, ¿quién está actuando? Los grupos que están conformados, los grupos desiguales como Unión Juvenil Juchala. Estoy seguro de crucinista. Entonces, en Bolivia vivimos así. Y estoy seguro. Las Naciones Unidas, la organización internacional, los derechos humanos, siempre que se pronuncien la situación que está pasando. Bolivia merece respeto. Bolivia merece respeto de recuperación de la economía. Respeto a los recursos naturales. Y por esa situación, estamos continuando con nuestros bloqueos nacionales en distintos lugares del país. Hay cisternas con oxígeno que están viniendo en camino. Ya, según Dina, ¿cuál va a ser la determinación de los puntos de bloqueo? Los sectores movilizados, estamos más preocupados, primero es la vida y la salud. Ante esta situación, todos estos sectores, puntos de bloqueo, entienden por la vida y por la salud. A la primera tongada pasaron con toda normalidad, con toda tranquilidad, sin ninguna dificultad. Ahora, si en algún momento está encontrando de Santa Cruz otro grupo de cisternas para llevar a su destino, están en camino, estoy seguro de la misma forma, llegarán a su destino sin ninguna dificultad. Pero aquí, el gobierno de facto solamente pretende echar la culpa a los sectores movilizados. Los sectores movilizados estamos más preocupados de la vida y de la salud, y para garantizar, para poder sostener la vida, la vida de todos los bolivianos y la salud. Agradecido por su tiempo, Doña Segundina. Muchas gracias. Comenzamos con Doña Segundina Orellana, ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas del Trópico de Cochabamba. Asegura que optan por el mejor camino del diálogo y buscar una pacificación para el país. Y por otro lado, es que las cisternas que transportan el oxígeno pasaron por este sector y el otro, que viene de Santa Cruz hacia destino del occidente, también tendrán el paso habilitado por parte de los bloqueadores. Es la información que nosotros compartimos desde el cruce Tiraque hasta la emisora Radio Causa Chucuca.